Ráfago pausado, una corto, rifle largo, yo estoy perro pa' tirar y pa' braquear Ahí está, cheque no más, no voy a poner de más Ese es mi pata de palo al balón, y también me jalo, está en segundo lugar Cheque en el dato no más, tengo bastantes razones para no meter los goles desde adentro de un penal A veces abajo y otras veces para arriba, y a pesar de ser muy joven se hacha a miar Después me han de mirar, gorra ropa y tenis nine Yo no jalo con las dos, yo siempre jalo con las cuatro, así me enseño mi amar Sin olvidar a mi amar, que en las balas y en las buenas siempre está mi compañera, mi esposa que de adorar Tengo en una lista algunas gentes apuntadas que son falsas y hasta me decían carnal Pero, quiero aclarar, que ya me voy a graduar, que tomé unas vacaciones, estaba cargando pilas, pues me puse en estambar Y saliendo del penal, voy a comerme un suchito, el joya es mi favorito y después a venalear Ya me viene un cerro con mi escuadra y con mi cuerno, ropa táctica también bien camufla Gracias Bob, por tu amistad, Javi más que alguien está Ya la toca mi respeto, sabe que jalo parejo, soy el neto así nomás Pa' qué ponerle de más Si me respetan, respeto y si me ofenden, me alegro esto más, no me gusta pelear Tengo un par de primos que al migón están conmigo en cualquier terreno y en cualquier lugar San Luisito he de extrañar y la cuarenta ni hablar Coco, Cristian, Kevin, si yo mis hermanos tan queridos y una amistad de verdad Buenas, malas, ahí está Los verdaderos amigos se la rifarán contigo en prisión o en el hospital ¡Eso!